Comienzan a causar estragos los fuertes vientos generados por las lluvias de este temporal, ya que sobre la avenida México a su cruce con la calle de Avedules, en el municipio de Guadalajara, el reblandecimiento de las raíces de estos ficus generaron que estos cayeran sobre los cables eléctricos. Fue tanta la fuerza que incluso fracturaron desde la base los postes de la Comisión Federal de Electricidad. El carril derecho de la avenida México tuvo que ser cerrado a la circulación ya que al lugar arribó personal de la CFE para la desenergización de las líneas eléctricas y que pudieran seccionar este árbol personal de parques y jardines. El saldo total fueron de dos árboles caídos y tres postes destruidos. Al menos cinco manzanas a la redonda se quedaron sin energía eléctrica. Personal de parques y jardines nos comenta que es muy común que estos árboles caigan con los fuertes vientos ya que su raíz se expande hacia los costados y no hacia abajo como otro tipo de árboles. Reportó Juan Carlos Magno. Todos los días de lunes a viernes te espero en tu noticiero a las 2.30 de la tarde. La noticia más importante, la que se está llevando a cabo en ese momento y sobre todo el corte de la mitad de la jornada. Policiacas, sociales, políticas, económicas, información nacional y deportiva. Pero lo más importante, la pregunta del día en donde usted y yo interactuamos. En tu noticiero, 2.30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG.